Y la verdad que estamos súper contentos por haber recuperado un espacio público como el parque para este tipo de actividades y la verdad que ver mucha familia acompañando a los jóvenes también es súper importante como municipio y como entender que estos días son para unirnos y disfrutarlos, tanto nuestra juventud o toda la familia que vemos que ha acompañado a los chicos. Con mucha tranquilidad. Sí, además mucha posibilidad de no quedarse solo en el show. Si ves atrás hay muchos stands de diferentes temáticas que nos preocupan y nos ocupan sobre la juventud. Así que súper contento y orgulloso de que la directora de juventud haya participado en la organización que es parte del equipo y es un orgullo de que se esté logrando un evento de este tipo y que podamos contarlo de esta manera. ¿Sencillo organizar esto? Sencillo no. Por suerte, la verdad, así como también fue para el Día del Niño, trabajamos en equipo con todas las áreas de gobierno, como dijo Ignacio, la verdad que está muy bueno poder disfrutar de esta fiesta con todos los vallenses y bueno, muy contentos, muy satisfechos. Estamos dando cumplimiento a uno de los ejes que marcó el Intendente Gay de recuperar el Parque de Mayo, de reintegrarlo al circuito de espacios donde podamos volver a festejar, en este caso, la primavera donde era el lugar histórico. ¿Fueron muchas discusiones? No, 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 porque fue directamente, no hubo discusión, directamente era algo que en el espíritu compartíamos todo y creo que cuando digo todos hablo de la ciudad, históricamente el 21 de septiembre convocaba naturalmente el Parque de Mayo. Y esto, aclaramos, no quiere decir que se neutraliza o se deja de lado espacios como el Boronat que fue una muy buena elección en su momento, pero bueno, de esta manera lo sumamos como se suma el Parque Independencia, el Parque de la Ciudad y cuanta plaza haya en la ciudad, nuestra intención es darle el contenido de la manifestación artística a través de la música, a través del teatro, a través de la plástica incluso con aquellos talleres como se puede apreciar en el día de hoy. Gracias.